Bueno, 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 vale, pues os comento básicamente, yo estoy hablando ahí de fondo y demás, pero mi voz no concuerda con lo que estoy diciendo Y es básicamente porque grabé toda la introducción, grabé la intro, hice todo, hice demás y resulta que el audio no se grabó Pero, pero no pasa nada, porque vais a ver la intro jamás vista que nadie os va a presentar Sobre la introducción de una hora de tutorial, historia y demás que cuenta Story of Seasons Así que, básicamente yo lo dejo aquí y yo lo, y no metemos la aplicación, no me enrollo más, así que creedme Es que vais a flipar, no digo, es que mira, verlos, es que vais a flipar Bueno, pues como habéis podido comprobar, voy a hablar en off, vale, de hecho me voy a quitar de la cámara en plas, en un pizpaz y ya está, y listo El audio no se grabó, la verdad es que la musiquita mola un montón, ya la escucharéis en el juego cuando grabemos más Pero sin problemas, vale, así que, dado esto, os voy a explicar un poquito lo que iba pasando No, bueno, pues Nobita estaba en su casa tranquilamente, tenía que hacer un trabajo sobre el verano y demás y esas cosas Y bueno, pues sinceramente, se dormía, se dormía, venía Doraemon, no te despiertes, o sea, no te duermas Venga, despierta, crack, el otro se enfadaba y una chistecilla y me duermo y no soy creativo y no tengo ni idea y no sé qué hacer Y se pone nervioso Nobita, viene su madre y le dice ¡No se escandul! Sal por ahí a hacerme unos recaditos y esas cosas ¿Qué? ¿Cómo ya? Bueno, y el caso es que Nobita, bueno, su madre, ya sabéis, ¿cómo es su madre? ¿Cómo se enfada con él? Pues Nobita sale al campo y se encuentra una semillita La cual dice ¡Ah! ¿Qué semilla tan rara? ¿Qué será? ¿Una nueva especie? No lo sé, este será mi trabajo de verano Haré cosas sobre esto Y se junta con Doraemon Y ya sabéis que Doraemon, aparte de ser un gato robótico que viene en el futuro creado por el mismo Nobita hace años, ni se sabe cuánto después Pues no sabían lo que eran, no lo reconocían Pero ellos, orgullosos y contentos, se fueron a plantarlo Y claro que sí, ellos lo plantan Genial idea, pues se van al monte y lo plantan ¡Pum! Ahí, ya estamos, lo plantamos Y después de plantarlo, ¿qué es lo que hacemos? Pues regarlo Todo lo que plantas, se riega Así crece ¡Muy bien! Ellos todos contentos, ven que crecen súper rápido Van a encontrárselo a sus amigos ¡Dios! ¡No lo vais a creer! ¡Vamos a plantar una planta! ¡Saca la puerta! ¡Llevadnos rápido! ¡Y crece súper rápido! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué dices? ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están contentos! ¡Oh! ¡Cómo crece! Vamos a vestirnos de época con esta cámara ¿Por qué? Porque yo lo valgo Ya está, Doraemon Lo hacen así y punto Y de repente empieza a crecer eso Como si no hubiese un bañano y se transforma en un mega árbol ¡Oh! ¡Un mega árbol increíble! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué ocurre? ¡Viene una tormenta! ¡Una gran tormenta! ¡Pongámonos debajo del árbol! Total, como los rayos solo caen a los árboles No pasa nada Así que todos asustados ¡Corre! ¡Saca algo! ¡Y sácalo de aquí! ¡Estoy súper nervioso! ¡No sé qué hacer! Todos asustados Y de repente una ventisca Y el árbol hace magia ¿Y por qué? ¡No lo sabemos! ¡Sujetaos que nos volamos! Y estamos en el cuento de... ¿De Doros y era? ¿La que se iba volando? ¡No lo sé! Pero se va... En el mago de Dios En el mago de Dios también se van volando ¡Da igual! ¡Saca algo, Doraemon! ¡Lo que sea! ¡Lo pierdo todo! ¡Se me escapa! Y cruzan un portal Un portal intridimensional Y llegan a este sitio Donde a Doraemon Unos fabulosos y... Y magníficos monos Le van a quitar todos sus inventos Dirás, ¿todos? ¿Cómo lo hacen? Con la cantidad de cosas que tiene ese mega bolsillo No tenemos ni idea, tío Pero tres monos De verdad Tres puñeteros monos Han conseguido quitarle Todos los malditos inventos de Doraemon ¡Increíble! Día, se ha llevado su bolsa ¡No, no, no! Su bolsa se la deja De hecho la está buscando ¡Increíble, tío! O sea Tres monos De nada De nada Tres monos de nada Le quitan todos los inventos a Doraemon ¿Y los habéis visto de la mano? No Pero lo han quitado todos Bueno, el caso es que todos se despiertan Y deciden ir al poblado Y... Y van al poblado y esas cosas Claro que deciden ir al pueblo Previa conversación y charla Mientras que se despiertan y demás Y empiezan a hablar entre ellos Y esas cosas Y a partir de aquí acelero todo Porque de verdad Es una maldita hora Así que os comento Bueno, pues despierta la novita Que novita se hace un poco ahí el sueco En plan de déjame dormir 10 veces más Pero no pasa... 10 veces más, no 10 minutos más Bueno, en total que siguen hablando No sé dónde estamos Donde han habido una tormenta Pongo en su neo Se pone un poco... Ahí... ¡Eh! Le pega un capó en el otro Y tal, todo se tranquiliza Viene Dorymon y les cuenta Que los tres monos Lo han robado Todo, ha ido a encontrarles Pero se ha encontrado con un oso Con lo cual vuelve sin nada No tienen nada ¿Y qué hacemos? No sé qué hacemos en la vida Pero vamos a ir a buscar algo No sé Hay un camino Avancemos Y todos avanzan por el camino Tranquilamente Hasta que llegan a un poblado Y dicen ¡Oh! ¿Poblado por allí? ¡Oh! Se escucha un río Vamos a ver ¡Oh! Una cascada ¡Oh! ¡Qué bonita! Sí, sí Pero vámonos por otro lado Porque hay por ejemplo No hay nada que hacer Total que llegan al pueblo Y el poblado Se van a encontrar con Rans ¿Vale? Rans es el primer ciudadano Que encuentra Que habla un poco raro Con lo cual no entiende Ni papa ¿Vale? Entonces Doraemon dice No tengo ningún mecanismo Todo lo he perdido Pero de repente Se saca del bolsillo así Porque sí Un traductor Con lo cual se lo toman Y tranquilo En vez de hacer una gelatina Sí, una gelatina Bueno, total que hablan con Rans Rans ya dice ¡Oh! Habéis venido una tormenta No sé qué ¡Oh! Qué triste Podéis quedaros en mi casa Porque soy súper amable Y meto a muchos desconocidos En mi casa sin conocerlos Total que se meten Dentro de la casa Y conocen a la abuelita La abuelita súper maja Contenta ¡Qué abuelita más maja! Y les dice Que se pueden quedar Que no hay ningún problema Que aquí Que está en él Que está en tal No sé qué Empieza a hablar un poco De repente la abuelita Les habla de la diosa Una diosa que nos protege Debido al gran árbol Sí, sí La diosa del árbol Bueno, abuelita No le cuentes esas cosas Le dice Rans Que había ido a hacer un trabajillo Y volví y demás Bueno, total que se levantan Al día siguiente Ven que no está Rans Pero y de repente aparece Porque aparece con el alcalde Y el alcalde le dice Que todos los niños Tienen que trabajar Se quedan todos loquísimos Y es como Y le dice Rans Que es un tío súper majo O sea, bueno Un niño súper majo O sea, Rans Es súper majo Y dicen No os preocupéis Que aquí trabajo yo por todos Pero Nobita Que tiene un gran corazón En el fondo Dice No, no, no Aquí se hay que ayudar Se ayuda Total que deciden ayudar Y dicen Bueno, pues os vamos a presentar A la gente del pueblo Y esas cosas Vamos a empezar por aquí Tenemos dos tiendas A ver si podéis trabajar En algunas de ellas Así que tranquilamente A partir de ahora Nos vamos a ir recorriendo Todas las tiendas A ver dónde podemos trabajar Sin un previo tutorial De con qué te puedes mover Y esas cosas Estaré un poco en averiguar Qué botón había que darle Para avanzar el texto Porque no te dejan probar Te dicen Te mueves con esto Y dice Ah, vale, vale, vale Ahí ya sí Me dejaron Con lo cual probé Y vamos Y vamos a ir ahora mismo Con Doraemon A visitar Las dos tiendas principales ¿Vale? Estas de aves, gallinas y demás Madre, dos niños Y me imagino que un padre Que lo mismo está Lo mismo no está El segundo niño es un poco salvaje Y nos comenta algo De que le molan los bichos Y dice ¿Molan los bichos? Venga, pues ya está Y se va Y se pira Y la madre le dice Es que está salvajado Y no pasa nada ¿Podéis trabajar aquí? No Pues con lo cual Vamos a probar otro sitio A la tienda de animales Pues venga Vamos a la tienda de animales Doraemon ¿Entramos a la tienda de animales? Sí, entramos a la tienda de animales Aquí hay una niña súper maja Me encanta esa niña Es como muy pequeña Pero súper espabilada Y vive con sus dos abuelillos El abuelillo se va durmiendo Por los rincones Lo mismo en la colección Pero bueno, no pasa nada Como veis Tienen una ovejilla ahí Dentro de la casa Porque pues le mola el ganado Con lo cual Al fin y al cabo La abuelita y ella Básicamente se ocupan de todo Y claro Le dicen Podemos trabajar aquí Y le dice Lo que digan los animales Los animales se acercan a ellos Y de repente le dicen Están un poco ¿Eh? ¿Y eso? Ah Bueno, pues al caso es que dicen Les vemos un poco verdes Cuando cojamos un poquito más de confianza Lo mismo le dejamos que venga a trabajar aquí O sea que no es un no rotundo Pero luego sí Todo lo cual Ranch le dice Bueno, pues vamos a otra parte de la ciudad Donde hay esto, esto, esto y esto En plan, muchos sitios ¿No? Que le iremos viendo poquito a poco Y cada uno va diciendo A mí me gusta este A mí me gusta el otro Y como diciendo Pues ya sabes donde vas a trabajar ¿No? Pero aquí no te lo dicen ¿No? Es como Bueno, vamos a ir viendo los sitios Y tranquilamente nos vemos ¿No? Venga, pues ya está Entonces Ranch Se explica uno Cada uno de los sitios Aquí, allá, aquí Imaginaos esta cámara lenta Flipáis, ¿no? Porque ya lleva aquí un rato Explicando y es como Se acaba ya Bueno, nos vamos a la tienda ¿Vale? La tienda nos dice ¡Ah, pipa! ¡Ay, que se han chocado! Bueno Nobita se choca con el hombrecillo Y el hombrecillo le dice Bueno, pues aquí estamos El propietario y la copropietaria Es decir, que son los dueños Y con su hija Súper amable ahí Muy guay guay Trabajamos los tres aquí No, con los tres no se vale Pues nada No podéis trabajar aquí Ya está No podéis trabajar aquí Es lo que hay Y por cierto, yo me voy ¿A dónde va? No sé Tiene muchas cosas que hacer Y se pira Ya está Hay un secreto Bueno, entonces nos dicen Pues vamos a otro sitio Y van al restaurante Donde se encuentran a su niño Que está que no puede comer más Con lo cual le dice Podéis comeros las sobras Y de repente se la jala a él Miren, la mujer le pilla Le dice Oh, qué marrón que me ha pillado Bueno, total Que después de discutir un poco Y al final ellos no comen nada Le dice su niño Oye, es que yo quiero trabajar aquí Ay, qué mono De una tormenta Venga, pues ahora quédate Total, que se los quedan ahí Y ya está ¿Vale? A partir de ahora Su niño va a vivir ahí con ellos Porque la cogen Punto Ya está Seguimos Sigue Dejar de hablar ya Es que un mes hablando, tío Un mes hablando Y que no paraban Y que no paraban Bueno, total Que dicen Pues aquí no podemos Vamos al siguiente sitio Un hospital Bueno, pues al hospital Venga Y aquí está Shizoka Diciéndole ya ¿Cómo decirlo? Tiene un sentido del humor Diferente Dejémoslo así Pero a mí me ha molado el tío La verdad Y está con la enfermera Total, que le dicen Que a Shizoka que sí Que no pasa nada Que puede trabajar aquí Que está muy guay Le hace un par de chistes Shizoka no lo entiende Y le dice Broma Y ya está Total, que ellos dos al paro Así que siguen en paro Chavales, esto es lo que hay Total, que salen y dicen Bueno, pues vamos a la siguiente tienda No, a ver ¿Qué encontramos por allí? Total, que se van a zona De la herrería Y básicamente Se meten un poco con ellos En plan de Bueno, a Doraemon le dicen Que es un mapache azul Se mosqueó un poco Pero bueno, es lo que hay Total, que le dicen Que con esos bracitos en gencles Que van a trabajar ahí Y necesitan ser Tíos fornidos Y dice Doraemon y yo Y dice Tú eres raro, no me gustas Y básicamente sale Total, que nos juntamos Con Gigante Que al cual lleva siempre Una cara de felicidad Que te cagas en la skin Ya lo veréis Es increíble Le dice Bueno, puedes ir ahí Es donde compran las cosas Los aparejos de pesca y tal Y nos encontramos A una mujer súper fría Y que calmada Y que le dice ¿Quieres ayuda? No ¿Quieres ayuda? No vendes nada, no Pero si quieres comprar algo Te lo vendo Va, aquí todo el mundo Viene a comprar Pero es mi casa ¿Vale? ¿Te puedes ayudar? No ¿Quieres a alguien? No ¿Estás tú sola? Sí ¿No necesitas ayuda? No Con lo cual Se van y punto ¿Vale? Entonces dicen Bueno, pues vamos a irnos A la otra parte de la ciudad A ver si encontramos algo Y vamos al taller de carpintería Donde aquí el gigante dice Esto es lo mío Pues ya sabe Le quita el puesto Se queda él El otro es como ¿Quieres trabajar aquí? Sí Pero sí Venga, entonces sí Bueno, pero sí Ya está Y los demás dicen ¿Y nosotros podemos? No Solo quiero uno ¿Vale? Pues ya está Total que se van a la casa del alcalde Que ellos no saben Que es la casa del alcalde Y les dice ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Bueno, estamos buscando trabajo Tal No se fía mucho del gato azul Y dice Tú gato azul Vas a trabajar aquí ¿Por qué? Porque no me fío de ti Y punto Ya está No hay más Entonces le dejan un poquito A Novita ahí tirado Y cuando subes Básicamente le están explicando eso Que vas a trabajar aquí Porque no me fío de ti Me pareces extraño Así que te vas a tener controlado Con lo cual Que Novita se queda sol Y empiezan a decir La abuelita Pues mira aquí trabajamos los dos en la granja Y dice ¿Cómo? ¿Tú también trabajas? Una abuelita trabajando en la granja Y él se piensa Pues no será nada esto Total que Ranch le dice Bueno pues a ver Aquí no Pero tengo una granja abandonada Mira te llevo y te la enseño ¿Ves? Super granja Yo tengo una parcelita de cuatro huecos Y tú te voy a dar una super granja ¿Por qué Novita? Porque me caes bien Te acabo de conocer Me dices que vienes de una tormenta mágica Y yo me lo creo Y ya está Y no hay más Y después de pensar un buen rato Un buen rato No Un buen rato el nombre No me salía nada Probe esto Aquello Lo otro Bueno el caso es que al final Dije Pues Mike Phan Es que no me Mike No La granja de Estaba limitado Vale yo intentaba escribir Más menos La granja de Mique Me puse ahí En plan reducido Total Dije mira que no tengo la cabeza Le pongo a Mique Y ya está Y luego dije ¿Le pongo Novita? ¿Por qué es la granja de Novita? Dije no Mique Ala ya está El otro dice Te has puesto un nombre Que me da ganas de irme Y se va Y el tío se va Pero luego vuelve ¿Por qué? Porque nos tiene que explicar cosas Porque claro es como una de Yo no he trabajado nunca en una granja Pues yo te lo explico No te preocupes Mira te voy a dar las herramientas Pim bam pim bam pim Ya sabes lo que es el tutorial Hazlo ¿Cómo? ¿Qué? Me equivoqué de botón Y me dice No sabes Yo te enseño Mira te hago una prueba Y yo como no quiero que me enseñes Quiero que me lo digas Y yo ya lo hago Entonces ya pruebo aquí 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 Esto lo otro Ya empezas a manejar los controles Con lo cual te Bueno ya nos saltamos esta parte Bueno pues después de explicarme un poco Cómo iba todo y demás El tío me dice Bueno pues ya solo te quedas descansada Porque esto es muy agotador Y demás Y viene Doraemon ¿Qué haces aquí? Y le dice el otro Dice pues venía a ver cómo ibas y tal Bueno entonces me explica Dónde están las cosas El mapa Cómo dormir Y todas esas historias Y al día siguiente Nada más levantarme Y yo digo Ya podré jugar Pues no Tenemos que ir a hablar con el alcalde Y el alcalde nos dice Aquí hay un registro Y aquí puedes mirar tus cosas Como el registro y demás ¿Y qué es el registro? Bueno pues es esto Es tal Pum pim Y esas cosas Y lo otro y tal Y te dice Doraemon El registro lo controlo yo ¿Vale? Que lo sepas De hecho Doraemon es el que nos va a dar la pasta Cuando vendamos Cosas que yo os explicaré dónde es Entonces dice Doraemon Yo voy a trabajar aquí con él Con lo cual tengo una habitación súper guay Y de repente viene una cosa que le dicen El... ¿Cómo le llamaban? No me acuerdo No me acuerdo cómo le llamaban Podía pararlo Leerlo y demás Pero no quiero ¿Por qué? Porque es todo súper rápido Total que le explican El... Que dice utilizar esa caja cuando quiera Lo utilizaríamos Yo creo que es una especie de cargar O algo así Pero bueno no pasa nada Y con lo cual nos envían Es más... Ya es que me trago de hablar tan rápido Bueno el caso es que nos manda a recoger Cola de caballo Que cola de caballo es una especie de planta O semilla No sé qué Me dice que si se lo doy No dará una semilla de nabo Con lo cual al darnos la semilla de nabo Nos dice Ya está Ya te puse a tu casa Total que voy a mi casa Vigo un poquito cómo funciona la cosa Y digo bueno Pues ya me han explicado todo un poquito Por cierto antes vimos Un cuadradito donde Es un tablón Donde te ponen Especifica ahí las cosas Tienes un calendario Con un montón de movidas Aquí estoy viendo historias Y como veis ando Trasteando un poquito ahí La cosa para arriba y para abajo Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo episodio Ya empezamos el juego Porque esto es de todo